año tras año Con ustedes, con un fuerte aplauso de Toyahua recibamos a Ángela Ángela Yo no he perdido la esperanza de tolarte entre mis brazos ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras algún día me querrás Tarde o temprano seré tuya tú serás mi algún día y lo tengo que lograr Yo busco amor que ya te va a decir que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas no seré tuya y tú serás Tengo este amor que ya te va a decir que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo dar me gustas me gustas mucho me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú serás